Bueno, pues ahora vamos a preparar unos espaguetis, pero espaguetis que serán de mentira. Serán judías verde, cortadas así muy finitas, con zanahoria, también cortada muy finita, junto con unos langostinos pelados, todo amenizado con salsa de soja y, bueno, con un poquito de caldo de verduras. Luego también un par de ajos para dar sabor. Voy a empezar preparando todo, que es un poco lo más laborioso de este plato. Cuando hago este plato me pongo un guante porque necesito un pelador y al pelar las judías verdes, si no, me pelo los dedos. Eso hay que tener cuidado al hacer este plato. La idea es con el pelador ir haciendo así y con paciencia, porque se requiere paciencia, también os lo digo, ir pelando y así conseguir todas las vainas bien peladitas. Para la zanahoria, bueno, vamos cortando también las puntas que nos van quedando, los ángulos, para que sea más, para que nos salgan más finitos. Voy a coger dos zanahorias, esta y otra, y este trozo final, pues lo dejo, no lo pongo. De todas maneras, este plato yo no recomiendo hacerlo sin el guante porque os pelaréis estos dedos. Sin querer, digamos, cuando hagáis así, os pelaréis los dedos. Estos trocitos de zanahoria se pueden guardar para un caldo. Bueno, pues ahora aquí ya tengo todo cortado y preparado, ¿vale? Aquí lo veis, las vainas, las zanahorias, los langostinos cocidos y aquí tengo el ajo. ¿Vale? Pues ya empiezo el plato. No os voy a engañar, se tarda al menos media horita en prepararlo todo, ¿eh? Luego sale un plato buenísimo. Empezamos echando un poco de aceite en nuestra sartén, ¿eh? No mucho. Y lo primero que vamos a hacer va a ser echar el ajo. Echamos el ajo dentro y dejamos que se haga un pelín, solo un pelín, ¿eh? El ajo solo tiene que estar un momentito porque no se me tiene que quemar, ¿eh? Solo tiene que estar un momentito, solo me refiero. Ahora echaremos las judías verdes y las zanahorias. Empieza a coger olor. Echamos todas nuestras judías verdes, nuestras hortalizas, ¿vale? Ahora las acabo de repasar, voy a echar las zanahorias también. Y que se me hagan un poquito. Muy bien. A este plato no le echaremos sal porque va con la salsa de soja y por tanto no le echaremos nada de sal, ¿eh? Ahora la verdura nos irá sacando su propia agua. Tampoco tiene que estar a un fuego muy fuerte, puede estar a un 8 o un 9, sobre 12, ¿eh? Hemos puesto cuarto de kilo de judía verde y un par de zanahorias, ¿vale? Para que lo sepáis. Ahora bajo un poco el fuego para que se me vaya rehogando. Lo pongo a niveles del 6 y 7. De momento no le he añadido todavía nada. ¿Veis cómo la verdura va soltando su propia agua y no se quema nada de momento, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Así. Ahora echaré la salsa de soja. Mezclaré tapón rojo y tapón verde. Aquí tengo por un lado la roja, que es esta, y por otro lado la verde. Entonces mezclaré un poquito para que no me resulte tan salado, sino ya rectificaría. Pero como también voy a añadir caldo de verduras, tengo que ir con cuidado. He hecho un poquito de soja roja, ¿vale? Y ahora he hecho un pelín de salsa de soja, pero verde. Muy bien. Ya huele de maravilla esto. Y ahora, si quisierais, podríais disolver un poquito de maicena, ¿vale? Y ya sabéis que la maicena siempre espesa, cualquier salsa la podríais disolver, pero tendría que ser siempre en agua fría, ¿eh? O en agua del tiempo, al menos, vamos. Que sea natural. Vale, ahora he hecho caldo de verdura. Como no tengo hecho mío esta vez todavía, porque el de la crema de calabacín lo usé, pues voy a echar de momento de este que tengo aquí, que sale bien rico también. Y ahora se trata de dejarlo que cueza un poquito. Voy a ponerle una tapa. Y al final de todo, echaré los langostinos, que recordad que ya vienen salados y cocidos. Por tanto, es solo para mezclar sabores. Al final, desde que empiezas a preparar este plato, con toda la mise en place, con todo, bueno, una hora te la lleva, ¿eh? O sea que es un tema de que os apetezca hacerlo y de que, bueno, de probarlo, porque realmente es un plato que sale muy rico, ¿eh? Para que no me pierda mucho líquido la salsa, le pongo la tapa para que vaya cociendo todo. Bueno, pues cuando ya tenemos las verduras en el punto en que nosotros queremos, apagamos el fuego y añadimos los langostinos cocidos. Les damos una vuelta para mezclarlo todo y está terminado.